Yo soy Frank, toco la guitarra. Hola, soy Omar, estoy en la voz y los coros. ¿Qué onda, Ángel? En el bajo. Kuki, guitarra y voz. Hola, yo soy Hawa, estoy en la batería. Esa identidad con nuestra colonia, que es donde surgió la banda, en la colonia olímpica, en Neucalpan. Y pues queremos, bueno, el nombre fue porque queremos demostrar que en esa colonia pues no todo es, son cosas malas. Sino que hay cosas también chidas, como es la música, pues queremos dar a conocer eso. Bueno, pues básicamente es una amistad que tengo con el guitarista Frank de hace como 15 años, 18 años aproximadamente. Y con Ángel, de unos 10, 7 años también, decidimos pues formar una banda pues de covers. Y fue como de ahí que empezamos a tomar la idea y las ganas de querer hacer una banda de música propia. Después ya se integró Omar y después Kuki y ya se formó lo que es High Olimpics. Teníamos un proyecto anterior, pero con otro guitarrista y ya salió. Y decidimos empezar con este proyecto pues ya en serio. Y pues ese fue el motivo principal. Así nos conocimos. Bueno, pues más que nada nosotros no buscamos como encasillernos en un género porque por lo que van a ver en la sesión, pues las canciones pueden sonar a muchas cosas y pues es como contar todas nuestras influencias. Y más que encasillernos en un género, pues lo dejamos a la consideración de los que me estén viendo. La sesión es una mezcla de gustos y de géneros y al final surge esta propuesta que mezcla así muchos sonidos, pero en realidad creo que no hay como una influencia muy marcada de algún grupo en especial. Pues en realidad yo creo que lo veo buena ya que llevamos muy poco con esta banda, con este proyecto High Olimpics. Lo que lleva del año yo creo, marzo, marzo, febrero que se formó, y entramos al estudio, pues a abrir, pues a todo ha sido muy rápido, entonces pues la banda sí se ha como identificado con las canciones, con la música, entonces yo creo que sí hemos, nos han recibido muy bien, creo que es muy buena la respuesta que hemos tenido del público. Pues realmente con este proyecto, pues como estamos empezando, pues nos han ido abriendo nuevos escenarios, entonces pues realmente pretendemos llegar a muchísima más gente que a un lugar en específico, que es a lo que queremos llegar a ellos que hay más personas. Cada vez irnos abriendo más las puertas hacia nuevos escenarios, hacia todo donde se pueda, y pues sin tener un lugar en específico, pues más que nada, en donde podamos ir tocando, dando a conocer nuestra música, por ahí andaluz. Trata de la cierta y notar, en algún otro modo, el color de ser abriado, no te va a ver todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!